...droga para el interior de un penal, en este caso en la cárcel de Bolón Surmer. Una investigación que se venía realizando por parte de efectivos de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico hace aproximadamente seis meses, donde había detectado que un joven de 23 años, domiciliado en calle Burgos de las Heras, acopiaba toda esta cantidad de droga que estamos viendo en imágenes y luego le pagaba a distintas personas justamente para que la ingresaran a la Casa de Piedra, a la cárcel ubicada sobre calle Bolón Surmer. ¿Cuál era la modalidad de ingreso? Justamente el palomeo. Lo que hacían estas personas, los dealers, era caminar por calle Plantamura, que es la que colinda hacia el sur de la cárcel de Bolón Surmer, allí está el muro justamente del penal, y arrojaban paquetes, envoltorios que generalmente contenían 250 gramos de marihuana, que caían en el patio de los presos y allí los presos los recuperaban y los distribuían adentro del penal a la persona que correspondiera. La modalidad de pago se arreglaba luego afuera de la cárcel con algún familiar, algún amigo o alguien del entorno del interno a quien iba destinada esta droga. Decíamos, seis meses estuvieron investigando, el viernes se hace el allanamiento en esta casa en calle Burgos. Ahora yo, perdón Seba, la tiraban por arriba de la pared. Claro. Pero no, yo sospeché que había siempre alguien mirando justamente, que no se escaparan los presos por arriba de la pared. Mirá que tengo esa imagen que es hasta de un dibujito animado seguramente. Bueno, recordemos que el penal de Bolón Surmer tiene justamente en las esquinas de los muros, tiene las bases de vigilancia, las cúpulas de vigilancia para los penitenciarios, pero imaginate una persona que va caminando por la calle y tira un paquete pequeño, puede ser medio difícil de percibir. Ha pasado en otros tiempos también con los chips de los teléfonos celulares. Los metían adentro de una pelotita y los tiraban por arriba hacia el patio donde están los internos. Más o menos ellos calculan en qué patio pertenece a cada pabellón. Está todo estudiado, digamos. Y así era la modalidad de ingreso de la droga a la cárcel. Una de las modalidades. Hay otras formas de ingreso de drogas al penal, obviamente a través de las visitas y demás. Lo cierto es que entonces en el allanamiento del viernes se detuvo el joven de 23 años, que entonces era el que acopiaba y organizaba el sistema, no el que tiraba justamente la droga adentro del penal. Y se secuestró 8 plantas de marihuana, 18 plantines y 55 ladrillos, entre otros elementos, totalizando casi 40 kilogramos de marihuana. Así que un secuestro bastante importante, este que estamos viendo en imágenes, que fue exhibido luego en la base Cóndor. Además, tenía un indoor, que es un vivero justamente interno allí en esta casa, en calle Burgos. Y también se secuestraron 7 teléfonos celulares, que ahora van a ser peritados para ver quiénes eran los otros integrantes de esta banda, que finalmente terminaban distribuyendo la droga allí adentro de la cárcel. Muy bien, gracias Sebastián. 8.31 de la mañana, 9 grados 5, la temperatura actual. El turno del señor Gabriel Sotelo.